Y hablando de deporte, los ciclistas morelenses están buscando su pase a juegos nacionales en el deporte de ciclismo El escuadrón de ciclismo morelense va a participar en la fase macro regional en Oaxaca Ahí podrían obtener su pase a la etapa nacional que se va a desarrollar en Baja California Son 16 mujeres y hombres que van a pedalear en pruebas de montaña, ruta y contrarreloj Bueno, pues éxito, suerte a los morelenses que van a Oaxaca a participar Se van a enfrentar a lo mejor de lo mejor de todo el país y ahí tendrán que demostrar su capacidad